Hola que tal nuevamente amigos, soy TFGoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos se acabó finalmente el Culebrón porque Oscar Piastri correrá con el equipo McLaren en la temporada 2023 Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Papaya hace de manera oficial la resolución del caso que estaba en manos de la Junta de Reconocimiento Contrato igualmente lo secundó el equipo Alpine y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello y ya se tomó la decisión luego de varios meses de incertidumbre y especulación en torno a la figura del joven piloto italo-australiano Oscar Piastri su situación contractural, finalmente la Junta de Reconocimiento Contrato emitió un veredicto acerca de los contratos tanto que tanto el equipo Alpine como el equipo McLaren tenían sobre la estrella italo-australiana fallando a favor de los segundos quienes ya oficializaron de manera oficial el acuerdo y su alineación de cara a la temporada 2023 Fórmula 1 por su lado, como se puede leer en la nota de prensa del equipo domiciliado en Woking ya hay una gran satisfacción por el acuerdo alcanzado como puede interpretarse a partir de las palabras de lo mismísimo implicado y bueno, de esta forma el mismísimo Oscar Piastri manifiesta esto estoy muy emocionado de hacer mi debut en la F1 con un equipo tan prestigioso como McLaren y estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha brindado el equipo tiene una larga traición de dar oportunidad a los jóvenes talentos y estoy deseando trabajar duro a Lando Norris para llevar al equipo a lo más alto en la parrilla estoy concentrado en prepararme para mi debut en la F1 en 2023 y comenzar mi carrera en la F1 en color papaya bueno, en el mismo sentido el máximo responsable del equipo domiciliado en Woking o sea, Zach Brown se expresó en estos términos que voy a mencionar a continuación Oscar es uno de los talentos emergentes que llegan a la F1 y estamos encantados de verlo unirse al equipo para 2023 ganar tanto en F3 como en F2 en temporadas consecutivas de debutante es un logro real y un testimonio de su talento en las carreras monoplaza eso es lo que alabó el mandatario estadounidense que no quiso dejar pasar la oportunidad de recalcar la potente dupla que van a tener el año siguiente, o sea, 2023 en Lando y Oscar tenemos una alineación de F1 joven y emocionante con un gran potencial que nos coloca en una buena posición para lograr nuestras ambiciones futuras Oscar es una adición emocionante a la familia McLaren y esperamos verlo crecer con nuestro equipo de F1 bueno, en última instancia el director del equipo con cuartel central domicilado en Woking o sea, Andrea Sale, quiso transmitir esto que voy a mencionar ahora todo el equipo está encantado de dar la bienvenida a Oscar a McLaren para la temporada 2023 de F1 tiene una impresionante carrera deportiva hasta la fecha y estamos seguros de que junto con Lando podrá ayudarnos a dar un paso más hacia nuestras ambiciones todavía tenemos un trabajo importante que hacer esta temporada en el equipo en el que el equipo sigue enfocado ante asegurarnos de que Oscar se integre al equipo lo más rápido posible y esté listo para el desafío que se avecinan esperamos prepararnos juntos para una emocionante temporada 2023 bueno, y así y de manera simultánea la escudría Alpine quien luchó por hacer valer su contrato de manera inútil quiso agradecer a los miembros de la CRD que se reuniesen con ellos para aclarar el tema aunque al final fuese en contra de su interés por todo ello desde el equipo Alpine dieron el tema por zanjado y solo piensan en completar un buen gran premio de Países Bajos y bueno, en última instancia los del equipo Galo añaden que ya trabajan para completar su alineación del año siguiente donde suenan con fuerza nombres como por ejemplo Mick Schumacher o Pierre Gasly bueno, eso sí, de querer contratar a Pierre Gasly la escudería francesa deberá desembolsar desde su propio bolsillo la cantidad que sea necesaria para liberar al piloto y no usar a McLaren como pagador porque al ser válido el contrato con los británicos estos no tendrán que pagar no tendrán que pagar nada desde el equipo Alpine como si esperaban en el equipo de Ottmar Sofnauer para poder liberar algún piloto de cara al año siguiente y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao